Apóstol, ella se llama Nelly, me contaba que hace dos domingos, cuando estuvo el Pastor Marqués, ella estaba sentada arriba, hace ocho meses le habían operado de un nódulo que tenía acá en su brazo, la habían sacado y si usted puede mirar, es un milagro creativo, cada vez se le está como creando tejidos. ¿Cómo le quedó eso? Ellos me sacaron un quister sebáceo, al sacarme el quister sebáceo un día miércoles, me dicen que el domingo tengo que ir porque tengo que sacarme las raíces que tengo, voy domingo al hospital Perrano, al sacarme las raíces yo siento el dolor, me descompenso y salen corriendo conmigo. Bueno, en eso hice kinesiología, magneto, todo, y estos dos dedos me quedó así. ¿Le habían cortado los nervios? Ahí tengo el estudio. ¿Le habían tocado un tenón? Me cortaron un nervio, el nervio de los dedos. Y me quedó cuatro meses así el dedo. Estos dos dedos yo no podía, acá tengo vecinos de testigo, de lo mal que estuve. Cuatro meses estuve así y diez médicos me atendieron y me dijeron que no había solución porque mi mano ya estaba, ya pasó el tiempo y mi nervio estaba a diez centímetros. Diez centímetros de distancia. Sí, que no se podía unir acá en Chaco ni en Corrientes. Entonces yo dije que el dolor iba a ser insoportable. Ahí tengo la pastilla. Ella estaba tomando una pastilla como morfina. O sea que estabas con un dolor intenso y te dijeron que tenías que quedarte con ese dolor. Sí. Y nunca más se iban a mover tus dedos porque el nervio que había sido cortado estaba a diez centímetros. Exactamente. Y que ellos no podían hacer nada, que lo único que podían hacer es darme una calidad de vida para que yo no tenga dolor. Entonces yo le pedí a Dios que me saque el dolor. Y ellos decían a mi hijo, a mi esposo, a mi hija, porque ellos pagaron todo para hacerme los estudios para que sea más rápido. Y le decían cómo aguantan los dos dolores. Y yo había días que no podía, mi mano no sabía dónde meter y yo le decía a Dios, mi dolor no más. Y pedí mal porque le hubiese pedido por mi mano entera. Y ese día que vine, yo me siento mal ahora porque como que me enojé con él. Porque le dije, ¿por qué me tienen que decir que no tiene solución si para vos todo tiene solución? Y él me demostró. Ese día mi mano desde el codo hasta acá. ¿Viniste al culto? Sí, allá arriba estaba. ¿Y qué pasó? Desde acá mi mano se calentó hasta acá, sí. Y yo sentía como reventaba toda mi mano hasta acá. Y desde ese día empecé a mover, a poder mover tranquilamente. Un milagro creativo. ¡Guau! Dios te hizo un milagro creativo. Te colocó de nuevo los nervios hasta ahí. Creó los 10 centímetros que faltaban. El dolor se fue. Se fue el dolor. No tomó nada. No tomás nada. Nada, no tomó nada, ni un calmante. Además, ahí tengo recetas que me dieron para que retire más calmante. Porque se supone que yo tengo que seguir tomando calmante. No tomo más nada. Y el hueco que tenía acá, ya no lo tengo también. Está generando... Dios te rellenó ahí donde tenías el hueco que te habían hecho. Y acá tenía otro que estaban a punto de... Me dijeron que me iban a estirpar. Hoy orando estaba ya sentada y digo, no, no puede ser. Ahora toque. ¡Desapareció totalmente! ¡Dios sobrenatural! ¡Nada es imposible! ¡Dijiste! ¡Señor, si para vos no hay nada imposible! ¡Dios hizo algo que los médicos decían que era imposible! ¡Bendigo tu fe! ¡Clamaste al Señor! ¡Dios te respondió! ¡Recibo una unción nueva! ¡Tócala con poder! ¡Alguien me diga al Señor, esto es extraordinario! ¡Echo! ¡Madame, absolutely! ¡Dios, desde China! ¡Queepete de acuerdo! ¡Abrape de acuerdo! ¡Es seguro que le Constitution nos viajes e de noción, es fever ¡Abrape de acuerdo! ¡Bien!